Para los Sagitarianos en este momento sale la carta de compartir, recibir, disfrutar, estar en estos momentos como abiertos a los cambios. Si tengo simplemente una taza de café, un vaso de agua, lo comparto, lo celebro, lo tomo y disfruto de ello. Si me veo al espejo también tengo que estar alegre. Es una carta de alegría, de armonía, de felicidad y de entender que cada momento que estás viviendo ahora, si eres del signo de Sagitario, tú mismo lo has criado, lo has creado. Esta es una carta de muy buena suerte para Sagitario y aquí lo que les puedo decir es abundancia, armonía, felicidad y sobre todo muchísima prosperidad. Hecho está, hecho está. El sello de la vida para ti es un OM y dice en la naturaleza no hay recompensas ni castigos, simplemente hay consecuencias y esas consecuencias positivas las estás recibiendo tú porque tus actos te han llevado a conectar con los regalos que la vida te está dando ahora mismo si eres del signo de Sagitario.